Bueno, un saludo. Vamos a empezar a ver unos conceptos básicos sobre fundamentos de flujo. Entonces, nosotros hidráulicamente vamos a estar manejando dos condiciones. En términos generales, pues nosotros tenemos sistemas a presión, similar a lo que hemos venido trabajando, donde tenemos una tubería totalmente llena que tiene una carga hidráulica y entonces hay un punto de presión, a un valor de presión en cada uno de sus puntos. Como también podemos estar en condiciones de flujo libre, donde, como su nombre lo dice, pues ya no estamos sometidos a una presión fuerte y el fluido pues está transitando libremente. ¿Cierto? Y en este pues vamos a tener diferentes tipos de secciones y diferentes aplicaciones, como por ejemplo este canal trapezoidal, como también una tubería media caña, ¿cierto? Que me sirve como un conducto, se comporta como un canal o un tubo que sigue estando cerrado como este, pero no está totalmente lleno, está parcialmente lleno, entonces hay una presencia de aire y entonces se está comportando a flujo libre. Entonces para analizar cualquiera de las dos condiciones, tenemos que tener unos elementos básicos hidráulicos, que es lo que vamos a aprender en esta sesión, para analizar y meternos ya de lleno en cada uno de estos temas posteriormente. Entonces vamos a empezar a hablar de los tipos de flujo. Los tipos de flujo yo los puedo analizar en función de dos cosas. Uno pues el tiempo, cómo se comporta en función del tiempo y en función como de la distancia, ¿cierto? O sea, si hago un análisis en una sección, cómo se está comportando él. Entonces si pensamos en función del tiempo, podemos hablar de un flujo permanente. Como su nombre lo dice, es que es constante, es permanente. Entonces para que yo tenga esta condición constante, permanente, bueno, yo voy a tener ciertas características que entonces deben mantenerse permanentes. Como el nivel de agua, lo cual va a ser que mi velocidad, ¿cierto? Y si recuerdan entonces el experimento que hacíamos con la botella, al bajar el nivel, esa velocidad de salida ya no era constante. Entonces ese no lo tendría en condición de flujo permanente. Pero si yo mantuviera mi nivel constante, mi cambio de velocidad con respecto al tiempo sería cero. Ahora, esta condición la vamos a utilizar mucho en una condición de diseño. Aquí puse una imagen como de una cámara, porque es como una fotografía de un instante. ¿Por qué? Porque esto realmente no se comporta así. Si nosotros vemos, ya sea en una industria, en una vivienda, en las diferentes aplicaciones, es muy raro, prácticamente no se ve, que los consumos o el movimiento de los diferentes fluidos no es constante en el tiempo. Es variable en el tiempo, ¿cierto? Entonces si nosotros tenemos el tiempo, ya sea también en horas o en diferentes unidades de tiempo, versus pues el caudal o la cantidad de fluido que estamos utilizando, pues nosotros vamos a tener momentos de mínimos y momentos de máximos, ¿sí? Y pues esto va a estar muy asociado con las dinámicas propias de cada hogar, de las características que tiene o de las mismas ciudades. Aún hasta el clima incide, la gente a qué horas acostumbra bañarse, el trabajo. Tenía yo una experiencia donde estaba en un acueducto en Buenos Aires, al sur del país, y en las piñeras la gente salía tipo tres y media, cuatro de la tarde. Entonces un pico de caudal se daba, para el caso de ellos, a las cuatro de la tarde, porque era en el momento en que la gente salía de trabajar y llegaba a su casa a bañarse y a listar comida, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes factores que hacen que esto cambie en el tiempo. Entonces, si yo hago un análisis en un punto específico, es como si estuviera tomando una fotografía en ese momento. Eso yo lo voy a utilizar en mi condición de diseño. O sea, una condición que la voy a considerar crítica, ya sea en la condición máxima o en la condición mínima. ¿Ok? Entonces, permanente, constante, y no tenemos cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y en condición permanente, nosotros y ustedes van a hacer sus propuestas de diseño. En la vida real, como acabamos de ver en la diapositiva anterior, el flujo es no permanente. Tenemos niveles de agua en tanques de almacenamiento variables, tenemos consumos variables, por lo tanto, entonces, la velocidad es variable. Es decir, ese cambio de la velocidad con respecto al tiempo, pues va a ser diferente de cero. ¿Cierto? Esto, entonces, cuando ya se entra a analizar en sistemas operando, como vamos a ver más adelante, pues tenemos muchas ecuaciones hidráulicas que va a ser difícil trabajarlas de manera, sí, como de manera más manual, ya sea en Excel o cualquier aplicación. Y, entonces, toca apegarse a software de modelación que te permite ver el comportamiento de las diferentes variables en el tiempo. Entonces, con respecto al espacio, vamos a hablar, entonces, que vamos a tener flujo uniforme cuando en ese análisis espacial yo mantengo mis condiciones constantes, ¿cierto? Por lo cual, entonces, mi condición es la misma en cualquier momento. En este ejemplo, por ejemplo, si no hay cambio de diámetro, pues mis condiciones, entonces, se van a mantener fijas, por lo tanto, mi velocidad es constante, ¿cierto? Entonces, si yo hago esa imagen en ese corte, no hay cambio, ¿sí? Esto va a ser flujo uniforme. Versus, si yo, si tengo cambios en mi sección, en diferentes características de esa sección, entonces, ese cambio de la velocidad con respecto a la longitud, pues, si va a haber un cambio, entonces, es diferente de 0. Aquí se puso el ejemplo, por ejemplo, en diámetros diferentes, pero cuando veamos también flujo libre, vamos a ver otro tipo de variables que van a afectar también ese comportamiento de la hidrodinámica en el sistema y que no la hace uniforme, ¿cierto? Ok, otro concepto que es clave tener en cuenta son las líneas de corriente. ¿Qué son las líneas de corriente? Entonces, voy a poner a correr este video. Entonces, miren que ahí vamos viendo como las partículas que están siguiendo una trayectoria. Este es un corte en una tubería y que está fluyendo hacia allá. Entonces, las líneas de corriente son esas curvas imaginarias que estamos describiendo ahí, que están, pues, presentes como en el fluido, las imaginamos en el fluido y nos están mostrando la dirección en los diferentes puntos, ¿cierto? Entonces, las líneas de corriente las vamos a definir como las líneas que son tangentes a la curva que representa la dirección de la velocidad o al vector de velocidad, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos también estas líneas como una herramienta de apoyo también para la interpretación de los diferentes fenómenos hidráulicos que vamos a ver. No hay que confundir las líneas de corriente con las líneas de trayectoria. ¿Cuándo son iguales? Bueno, ahorita veíamos en condición de flujo uniforme van a ser las mismas, ¿cierto? Pero cuando nosotros tenemos unos flujos extremadamente turbulentos, entonces, estos vectores de velocidad, si bien el fluido va hacia allá, por poner un ejemplo, y esa sería una línea de trayectoria, mis líneas de corriente estarían muy dispersas porque son tangentes a los vectores de velocidad que nosotros tendríamos, pues, diferentes, por ejemplo, en esa condición de fluida. Entonces, aquí diferentes ejemplos. Y nos vamos entonces a ir metiendo también con una relación hidráulica que para nosotros va a ser importante, una componente hidráulica, que es el área efectiva hidráulica como tal. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en este caso, tenemos un río, ¿cierto? Entonces, vamos a tener nuestras líneas de corriente en este sentido que pasan de manera perpendicular por esta sección transversal, ¿cierto? Entonces, si nosotros que hemos ido a pasear a un río, pues, entonces, vemos que normalmente tenemos esta forma del cauce y esto me permitiría, entonces, sacar el área de mi sección transversal en el río. Aquí, por ejemplo, en esta condición de flujo libre que estoy compartiendo, tenemos, entonces, la tubería llena hasta cierto nivel, ¿sí? Y, entonces, mis líneas de fluido, pues, irían en este sentido, ¿cierto? Y tendríamos, entonces, una sección, ¿cierto? Tenemos un diámetro de tubería del cual está ocupada una parte. En un sistema a presión, ¿cierto? Entonces, yo tendría mis líneas en este sentido, ¿sí? Y tendría, en términos de mi sección transversal, pues, toda el área de la circunferencia que estaría totalmente llena. Y aquí, por ejemplo, este es como uno de los canales de Guanacaste. Tenemos el canal. Vamos a tener, entonces, nuestras líneas y nuestra sección transversal por donde están pasando. Entonces, esto nos lleva al siguiente concepto que es el concepto de caudal. Entonces, vamos a definir el caudal como esa cantidad de fluido que pasa por una, en la sección que acabamos de describir en un tiempo determinado, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos como esa cantidad de fluido que pasa es un volumen, ¿cierto? En una unidad de tiempo. A su vez, entonces, volumen sabemos que está determinado por la altura y por un área. Entonces, sustituimos entre el tiempo. Y sabemos que una distancia entre el tiempo pues es velocidad. Entonces, nos queda también que así como caudal es igual a volumen entre tiempo, podemos manejarnos también como caudal igual a velocidad por área. ¿Sí? Si vemos entonces la consistencia dimensional, vemos que esto tiene unidades de longitud al cubo sobre tiempo y podemos tener diferentes unidades. Entonces, por ejemplo, podemos tener caudales expresados en metros cúbicos por segundo o un volumen entre un tiempo, ¿cierto? Litros por segundo o pies cúbicos por segundo y diferentes unidades de medida que nos van a ubicar en la magnitud del caudal que estamos analizando. Un factor de conversión súper importante que se aprenda es que un metro cúbico tiene mil litros, mil litros. Ok. El otro concepto es rapidez del flujo de masa. Entonces, esta va a estar relacionada con la masa que estamos transitando es igual a la densidad por el caudal. Entonces, veámoslo para entenderlo un poco mejor dimensionalmente. Entonces, la densidad la podemos tener, por ejemplo, en kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Entonces, una masa entre un volumen. Por el caudal, puse un ejemplo de metros cúbicos por segundo. Metro cúbico se me va con metro cúbico, ¿sí? Y entonces, yo voy a tener una cantidad de masa en una unidad de tiempo. Esto lo puedo analizar para diferentes cosas y se va a utilizar bastante, tanto cuando ustedes vean procesos, porque yo lo puedo tener específicamente como mi masa de fluido o como la masa de algún otro contaminante u otro producto que yo tenga presente ahí, ¿cierto? Entonces, esto me va a presentar mi flujo másico. Entonces, esto nos va a permitir también irnos metiendo a este siguiente concepto a la que denominamos la ecuación de continuidad. Entonces, nosotros partimos del principio de conservación de masa, ¿cierto? Entonces, esa masa se tiene que mantener se tiene que conservar. Entonces, lo que entra pues es igual a lo que sale. En un flujo permanente la masa de fluido que atraviesa cualquier sección es constante, ¿cierto? Entonces, no importa si el cambio de la sección o si tenemos cambio de esa sección transversal que estábamos hablando, la masa que entra por aquí es la misma masa que sale, ¿cierto? Eso lo estamos expresando aquí en esta ecuación. La masa que pasa por 1 es la misma masa y es igual a la masa que sale por 2. Entonces, aquí lo tengo solo en dos puntos, puedo tener otras distribuciones, entonces, hacer ese análisis le vamos a llamar a hacer un balance de masa del sistema. Entonces, siempre una de mis herramientas hidráulicas es hacer el balance de masa. entonces, habíamos visto que la densidad por el caudal pues era, nos daba la masa, ¿cierto? Entonces, aquí lo tenemos, entonces, la densidad en 1 por el caudal en 1 va a ser igual a la densidad en 2 por el caudal en 2 y lo podemos externar al término n o i, como está expresado ahí. ¿Ok? Entonces, caudal, también dijimos que era velocidad por área, ¿cierto? Entonces, la velocidad en el punto 1 por el área 1, ¿sí? Y para el caudal 2, la velocidad 2 por el área 2. Como el fluido es el mismo, pues estas densidades son iguales, entonces, las puedo cancelar, ¿cierto? Y me queda esta ecuación que estamos viendo en este momento que, pues va a ser importante para los análisis hidráulicos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esta tareita. Tenemos un conducto de 150 milímetros de diámetro. Lleva 0.072 metros cúbicos por segundo de agua. Este conducto se abre como en dos brazos. En este que tiene un diámetro de 100 milímetros y este otro que tiene 50. Entonces, tenemos un caudal 1 de entrada, un caudal 2 que sale por este tubo y un caudal 3 que va a salir por este otro. Entonces, en mi balance de masa que es de interés, el caudal 1, o sea, lo que entra, pues va a ser igual a la suma del caudal 2 más el caudal 3. ¿Cierto? ¿Ok? Aquí nosotros ya sabemos de datos que nos dan que el caudal 1 es igual a 0.72 metros cúbicos por segundo y por aquí teníamos una velocidad en el conducto de 50 de 12 metros cúbicos por segundo. Entonces, la pregunta en este ejercicio es ¿cuál es la velocidad en el conducto de 100? ¿Ok? Para este caso ya tienen entonces el diámetro, entonces pueden estimar el área y tendrían esta velocidad también. Para 3 tienen la velocidad 3 y tienen el área, o sea, que pueden estimar caudal 3 y de esta ecuación pues se puede despejar caudal 2, tienen el diámetro y pueden encontrar entonces cuál es la velocidad en el conducto de 100 milímetros. Entonces, por favor, hacer este caso. Vamos a pasar entonces a otro concepto importante y que nos va a apoyar mucho en particular en los temas de tratamiento cuando los veamos en cursos posteriores, que es el régimen de flujo. ¿De dónde sale esto? Reynolds hizo un experimento donde él identificó que si él le inyectaba un colorante a un fluido había una traza como una línea a la de trayectoria que veíamos hace un rato y que depende de las características del fluido y también de la velocidad a la que se movía, o sea, esas condiciones como de inercia que tenía, era cómo se describía el comportamiento del trazador. en este caso, si el fluido tenía una condición muy agitada, entonces teníamos mucho movimiento, ¿cierto? Pero si el fluido no tenía tanta velocidad o era demasiado denso, entonces esta línea era como más ordenada. entonces él encontró una relación entre lo que le vamos a llamar esas fuerzas inerciales, entonces cómo es ese comportamiento y esas velocidades y las asoció con las características del fluido a través de la viscosidad y entonces propuso esta relación entre esas fuerzas inerciales y estas fuerzas viscosas que mostraban entonces cómo se comportaban los fluidos, ¿cierto? Entonces, como el investigador se llamaba Reynolds, entonces este número que vamos a ver y este cálculo se le denomina el número de Reynolds que lo denotamos con la letra RE y es esta relación de estas fuerzas inerciales sobre estas fuerzas viscosas. Entonces, si nosotros tenemos demasiada velocidad, este número se nos hace más grande, o sea que Reynolds se nos vuelve muy fuerte, ¿cierto? Muy alto. Entonces, esas fuerzas inerciales que tenemos acá entonces nos van a mostrar que hay mucha agitación, mucha turbulencia, ¿cierto? Mientras que veámoslo en el caso contrario. Si nosotros tenemos un fluido un poco más pesado y va más lento, ¿cierto? Entonces, esto se me va a bajar y este número se va a hacer más pequeño, o sea que nosotros vamos a tener una condición un poco más, llamémoslo, más calma. Ahora, ¿cómo lo calculamos? O sea, ¿cómo calculamos estas fuerzas inerciales y estas fuerzas viscosas? Entonces, estas fuerzas inerciales van a ser igual a la velocidad promedio que acabamos de ver, que la podíamos estimar en función del caudal y el área afectiva de la sección transversal que tenemos por una relación hidráulica que le vamos a llamar el radio hidráulico. Entonces, por cuatro veces el radio hidráulico dividido entre la viscosidad cinemática del fluido. Vamos a ver entonces cómo calculamos este radio hidráulico. Entonces, vamos a meternos un poquito en unos elementos hidráulicos que son claves en las secciones. Entonces, el radio hidráulico se calcula a partir del área que yo tengo por donde pasa mi fluido que es mi área mojada y ojo que va a ser mi área afectiva. Si el tubo está totalmente lleno, bueno, yo voy a tener el área de la circunferencia pero si él está con menos cantidad voy a tener que estimar entonces cuál es esa área efectiva hidráulica que es la que me va a interesar. Dividido entre el perímetro mojado. Entonces, esta es la definición de radio hidráulico, área mojada entre perímetro mojado. Entonces, hagamos un ejemplo y calculemos el radio hidráulico para el caso de una tubería llena. Si tenemos la tubería totalmente llena, mi área mojada va a ser toda el área de la circunferencia. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Sobre el perímetro mojado, donde yo tengo superficie de contacto con el fluido. En este caso, entonces, sería todo el perímetro de la circunferencia, ¿cierto? Pi por diámetro por diámetro Entonces, este pi se me va con pi, este diámetro se me va con una diámetro de aquí. Entonces, el radio hidráulico para una tubería llena me va a quedar igual a de cuartos. Entonces, esta relación yo la puedo sacar para cada una de mis secciones hidráulicas de interés. Aquí, entonces, hay unos ejemplos de secciones hidráulicas clásicas que vamos a estar utilizando. Ejemplo, un rectángulo, ¿cierto? O un cuadrado. Entonces, tenemos un ancho y a esto entonces vamos a empezar a nombrarle, se le llama también plantilla del canal o fondo del canal. Entonces, está denotado por la letra B y acuérdense que siempre lo que me interesa es hidráulicamente hasta donde está mi nivel del flujo. Entonces, hasta el nivel le estoy llamando Y. Ojo que lo que yo tenga por encima de muro a esta distancia le vamos a llamar borde libre. ¿Sí? Es necesario, ¿cierto? Para que no se rebose el agua, pero hidráulicamente trabajamos sobre las secciones efectivas. En este caso, entonces, el área mojada, ¿cierto? Va a ser el producto de B por Y y el perímetro pues va a ser la superficie de contacto, entonces, B más dos veces Y, ¿cierto? Y de ahí entonces sacamos el radio hidráulico, el área sobre el perímetro. Vamos entonces a ver este otro trapecio. En este trapecio vamos a ver una cosa interesante también a nivel de ingeniería. Estos canales trapezoidales muchas veces se trabajan con las paredes con un grado de inclinación. Ese grado de inclinación le vamos a llamar talud. El talud va a depender o definir un talud va a depender de varios factores. Puede ser un estudio de suelos que determine que por las características del suelo la estabilidad del terreno debe tener cierto grado de inclinación. Puede ser también alguna consideración arquitectónica para que se vea bien, para que si lo tienen que caminar esté lo suficientemente ancho. Van a haber consideraciones de ese tipo, ya sea de un nivel geotécnico como de un nivel arquitectónico paisajístico. ese talud va a manejar entonces una relación que le vamos a llamar Z. ¿Quién es Z? Si ustedes ven aquí hay un triángulo y entonces lo que está diciendo es cuántas unidades o cuántas veces te mueves en este eje con respecto a una unidad en el eje vertical. Entonces por ejemplo si Z es 1 lo que me está diciendo es que se mueve un metro en la horizontal o una unidad en la horizontal y una unidad en la vertical. O sea que ahí me estaría formando como un ángulo de 45. Si lo quiere hacer más abierto ese Z por ejemplo podría ser 2 entonces lo que te dice es que te mueves 2 en la horizontal por 1 en la vertical. Entonces considerando eso entonces el área va a ser igual a B más Z por Y por Y el perímetro va a ser B más 2Y raíz de 1 más Z al cuadrado y el radio hidráulico pues la división entre estos dos. Y bueno aquí también está especificado para una sección triangular aunque esta no es tan común. Ok vamos a ver entonces a devolvernos aquí. vimos cómo se calculaba el radio hidráulico voy a mencionarlo pero no lo voy a escribir miren que si recordamos ahorita el radio hidráulico de la tubería totalmente llena era de cuartos si yo sustituyo aquí de cuartos el 4 se me va con el 4 y me queda en función de solo de eso sería Reynolds para una tubería totalmente llena pero es mejor que manejemos y que mantengan presente la ecuación en los términos generales porque a veces se tiende a confundir que la ecuación de Reynos de tubería llena la empiezan a generalizar para todo y no es así. Ok entonces ya estamos claros con el radio hidráulico. La viscosidad cinemática para recordarla es igual a la viscosidad dinámica entre el peso específico ¿cierto? Esto lo podemos encontrar en los libros de Hidráulica ¿cierto? Para el fluido en particular que estamos analizando. Revisemos entonces la consistencia dimensional y Reynolds entonces en qué unidades me estaría dando. Entonces mire velocidad la podemos tener en metros por segundo. El radio hidráulico y aquí me voy a atrever a devolverme el radio hidráulico un área por ejemplo en metros cuadrados sobre un perímetro en metros o sea que el radio hidráulico me da en unidades de metro ¿sí? Dividido la viscosidad cinemática que ya la tengo en unidades de metro cuadrado por segundo. Entonces metro por metro por metro cuadrado se me va con este metro cuadrado y este segundo se me va con este segundo. O sea que Reynolds es un número adimensional. Entonces en función de cuánto nos da Reynolds nosotros vamos a caracterizar o categorizar el régimen de flujo. Vamos a hablar de un flujo laminar que son esas líneas suaves con movimiento ordenado y que se van a dar en fluidos muy viscosos porque se necesitan velocidades extremadamente pequeñas. Si nosotros nos devolvemos aquí a la ecuación general nosotros veíamos que teníamos las fuerzas inerciales y las viscosas para que este número sea pequeño ¿cierto? Nosotros necesitaríamos entonces que este número se nos vuelva muy grande ¿cierto? O sea que es un fluido muy viscoso o que estas velocidades también que tenemos acá arriba son muy pequeños naturalmente es difícil tener flujos en flujos laminares y vamos a caracterizar flujo laminar cuando el Reynolds es menor a 2000 vamos a hablar de un flujo turbulento que tiene mucho movimiento cuando Reynolds es mayor a 4000 entonces vamos a tener algunas fluctuaciones de velocidad y un movimiento un poco desordenado este va a ser el movimiento que es más clásico en los sistemas que nosotros tenemos entonces si nos devolvemos nuevamente a la ecuación de Reynolds entonces vamos a tener velocidades más grandes ¿cierto? que van a hacer que este Reynolds se haga pues mayor y cuando está entre 2000 y 4000 hablamos de flujos de transición no se da así como de repente se da sobre cierta región en la que fluctúa entre laminar y turbulento y se puede pues volver de repente totalmente turbulento ok entonces para el caso que desarrollamos hace un rato analicemos entonces su número de reinos y entonces también hagámonos la siguiente pregunta ¿para qué me sirve a mí conocer reinos? Bueno reinos como mencionaba como nos está determinando el tipo de flujo estas condiciones hidráulicas también van a determinar características que yo pueda manejar a nivel de proceso ¿cierto? entonces por ejemplo los procesos de mezcla yo voy a querer regímenes que tiendan más a ser turbulentos ¿cierto? para que se dé agitación para que se dé esa mezcla que yo quiero o por ejemplo si necesito unos procesos que estén menos agitados entonces voy a buscar que mis condiciones hidráulicas favorezcan regímenes de flujo con tendencia más laminar o por lo menos menos turbulento y yo solo puedo manejar a través y entonces ahí me voy a devolver miren que la velocidad promedio venía de mi relación del caudal y de mi área entonces como yo propongo áreas que favorezcan velocidad alta o baja según yo quiera eso lo puedo proponer yo desde el nivel de diseño ok entonces por favor para ya conociendo los caudales y las velocidades que tienen en estos calculen el número de reinos para cada caso y si se quiere adicionar un químico donde queremos una zona bastante turbulenta para que se dé la mezcla en cuál de estas tuberías será mejor hacer la inyección como reinos depende de la viscosidad del agua y esta a su vez pues va a depender de la temperatura vamos a trabajar con agua que esté a 20 grados y pueden revisar en el libro de Mott en las páginas finales están las tablas con las características del agua y de ahí pueden buscar su viscosidad ok muchísimas gracias chau